Una balacera en el sur de San Luis dejó a un maestro sin vida, un estudiante y seis estudiantes con lesiones de bala. La peor pesadilla que le puede ocurrir a un grupo de estudiantes, a un grupo de maestros, a un grupo de padres, justamente lo que ocurrió hoy, según las autoridades, un hombre de 19 años, identificado como Orlando Harris, ex estudiante de dicha escuela, que se graduó el año pasado, llegó al plantel con armas, empezó a disparar a los estudiantes, algunos de ellos en pánico tuvieron que salir por donde encontraron, tirarse por ventanas. Por fortuna, las autoridades autaron inmediatamente y lograron interceptar al sospechoso, quitándole la vida. Tres personas sin vida de momento, incluyendo un maestro, un estudiante, el agresor, el asesino, según las autoridades, seis personas lesionadas con lesiones de bala, se sigue investigando en este momento. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez. Gracias.